La Biblia está llena de siervos de Dios, pero hay uno solo al que Dios le llamó amigo, fue a Moisés. Tal vez el sueño de todos los que aprendían la Torá era, ¿por qué tantos somos siervos y uno solo fue amigo? Pero un día Dios mismo, estando en la carne, estando en tierra, le dijo a sus discípulos, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Porque desde ahora les voy a abrir mi corazón, para que ustedes conozcan, para que ustedes me conozcan. Señor, yo quiero que nos enseñes a vivir en amistad con Dios. Como dice en el libro de Job, el libro de Job dice, vuélvete en amistad con Dios y tendrás más oro que tierra. Se imagina todos los sucios millonarios, tendrás más oro que tierra. Vuélvete en amistad con Dios, el sueño es tener amistad con Dios. Así que en esta serie y en estos días, en estas semanas que estamos hablando acerca de la oración, vamos a pedirle al Señor a que nos enseñe a vivir cara a cara en su presencia. ¿Listo? ¿Lo quiere? Aleluya. Gracias Señor. Señor, que tremenda que nuestra fuente de contacto con el cielo es la oración con adoración. Ese es nuestro contacto. Les leo que la Biblia dice en Primera de Timoteo, Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Cómo podemos echar mano de las cosas que Dios nos entregó? ¿Cómo podemos echar mano? Echar mano, agarrar, capturar, tomarlo para usted. Oración, oración. Aleluya. Oro que el Señor nos abra las puertas de la oración, porque son llaves que Él le entrega a aquellos que aman. Hay gente que no sabe cómo orar, no puede orar, le cuesta orar. Hoy Dios te va a entregar una llave para que hagas así, la puerta se abra y el cielo se abre y eches mano de todas tus bendiciones, de la vida eterna, le pegues un abrazo a Cristo y sigas siempre en contacto con Él. ¿Me dice amén? Muy bien. ¿Cómo vamos a aprender cómo orar y cómo no orar? Dice en Mateo 6, Cuando ores, no haga como los hipócritas a quienes les encanta orar en público. Ah, por eso decían la mente fuerte. Les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, dijo Jesús, no recibirán otra recompensa más que esa, que los vean orar. Y dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Y entonces dice, orarás de la siguiente manera. Y le enseñó la oración modelo que todos hemos aprendido. Me encantaría que usted la repita conmigo. Está en pantalla, así la podemos hacer. ¿Listo? ¿Me sigue? ¿Nos coordinamos para no salir cada uno por su lado? Uno, dos, tres. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto. Repita eso, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Pará, ¿vos repetimos este? Asegúrese, porque si usted le dice perdoname como yo perdoné, asegúrese de tener bien la segunda parte para que se cumpla la primera. Señor, perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. En la versión Reina Valera dice porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. ¡Aleluya! ¡Uu! ¡Asa tachá barra que hoy ataya! ¡Ey! ¡Sí, Señor! Ahora, elegí una versión diferente de la habitual porque el otro no sale tan automático que no alcanzamos a pensar lo que decimos. En cambio ahora, leyéndolo de otra manera, tuvimos la oportunidad de darnos cuenta ¿qué es lo que Él quería que oremos? ¿Me dice a mí o no? Bueno, entonces vamos a ver cuándo y dónde debemos orar. Esto hoy es un culto de oración y lo que vamos a hacer ahora es orar. Yo solamente le estoy dando una pincelada para que podamos tener instrucción sobre lo que Dios quiere y cómo podemos cumplir lo que Dios dice en cuanto a la oración. Así que esté atento y si quiere toma nota. ¿Dónde y cuándo debemos orar? ¿Qué tipo de oraciones hacemos con Dios? El miércoles pasado vimos las clases de oraciones que hay según su tipo. Ahora tiene que ver con mi momento de oración. Hay diferentes tipos de oraciones relacionadas con mi momento de oración. El más fuerte, el más profundo, el más importante de todos, lo iba a dejar al último pero no quiero que pierda atención y se los digo ahora, es la oración en el lugar secreto. Les vuelvo a leer Dice Después que habla de la oración especial 7 Cuando hace la oración especial donde enseña la oración que llamamos el Padre Nuestro Él dice No ores como los hipócritas Ni hagas vanas palabrerías Ni te pongas a repetir cosas innecesarias Ni seas como los hipócritas que oran en público ¿Sabes lo que tenés que hacer? Dice Anda a tu cuarto Cerra la puerta Y cuando estás en tu cuarto con la puerta cerrada Ora a tu Padre que está en secreto No estás delante de todos los ángeles Cuando estás orando en lo secreto Estás entrando al secreto de Dios Estás entrando al lugar privado de Dios Al aposento personal de Dios Esa oración es la que yo llamo la reunión privada con Dios Y Él dice Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto La gente no te ve pero Dios si te ve en lo secreto te va a recompensar públicamente Creo que nadie puede sobrevivir a las luchas que tenemos en la tierra siendo cristianos si no tiene un tiempo de oración secreto Se vuelve muy difícil la vida cristiana ¿En qué consiste? En apartar un día y una hora de la agenda de cada día para apartarlo para Dios ¿A qué hora? A la que usted quiera Según lo que veo en la palabra Dios te escucha a toda hora pero le encanta cuando usted ora de madrugada Temprano Diga esa palabra temprano David decía de madrugada te buscaré Claro que la palabra temprano no es lo mismo para todos A los de mayor edad temprano puede ser cinco y media de la mañana pero un adolescente temprano puede ser las once Temprano tu primera hora un pequeño sacrificio de levantarte un poco antes es el horario óptimo para estar en privado con Dios ¿Por qué? Número uno porque le entregamos la primicia de nuestro pensamiento no tenemos la cabeza llena de cosas hay veces que no puedo orar temprano entonces oro a la siesta pero tengo media hora para sacar todos los cachivaches y las chatarras que tengo de las cosas que hablé que arreglé que me pasaron hasta que puedo entrar en la presencia de Dios en cambio en el aire fresco de la madrugada tu mente está limpia todavía y entonces te ofreces entero a él y lo ves de otra manera por eso bendigo a los que vienen a orar temprano en la madrugada les animo a que afirmen de nuevo su oración con Dios ahora aunque vengas de madrugada te aconsejo que en tu casa busques un lugar secreto y ores con Dios cuando yo me convertí en mi casa nadie era cristiano bueno mi mamá había sido cristiana ella fue la que nos empezó a hablar ella estaba ahí pero ninguno más en casa era cristiano y mi único lugar tranquilo para orar sin que me hagan lío era en el baño porque si estaba en la pieza me llamaban ya vení para acá voy en cambio sin mentir cuando yo estaba en el baño y me decían hey ¿dónde estás? ocupado que ellos piensen lo que quieran yo estaba orando entonces aunque tengas que busque tu lugar secreto sea el patio del fondo o bajo un árbol o lo que sea eso es importante durante mucho tiempo cuando mis hijos eran pequeños y yo necesitaba un tiempo verdadero con Dios mi lugar secreto era el auto salía en el auto porque había estaban los chicos uno más chiquitito el otro que la mamadera de uno el otro más grande el otro más grande todavía mi esposa no podía con todos o si podía pero no era el lugar secreto entonces si oraba temprano tranquilo pero necesitaba preparar algo necesitaba tomar una decisión y orar con Dios entonces agarraba mi autito y buscaba algún lugar abierto tuve experiencia de todos los colores en esas oraciones un día que quería estar muy 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 solo agarré un camino así me fui me fui me fui paré me bajé y en la mitad de la oración sentí un gruñido atrás mío atrás mío arriba así que si era por estatura ¿qué fue? un carayá que venía un mes a veces tenía comida otra de las veces iba a orar al aeropuerto cuando no había todos esos barrios y no era concurrido no había nadie y entonces al costado donde ahora está la central de meteorología y todo eso que está sobre la derecha todo eso era laguna así que ahí iba mi motito paraba ahí me acercaba bien la tierra entraba un poquito y me metía bien ahí y ahí me quedaba miraba la laguna sentado o parado así señor privado y me hablaba ahí también tuve una visita estaba orando y siento que el agua se mueve y vino así y se alejaba lentamente un yacaré que se que se aburrió de orar conmigo estuvo una hora y media el bicho estaba al lado y yo no lo vi menos mal que estaba orando eso te mantenía seguro así que después claro ya mi lugar secreto fue encerrarme de nuevo igual por ahí a veces me tomo esos esos ratos de oración a veces lo hacemos juntos con mi esposa y cada uno hace su oración pero ahí donde nadie nos vea nadie nos escuche solos pero hay que tener un lugar tuyo donde puedas estar si lo podes tener cuando yo no lo tenía era mi auto pero si no tu pieza en un horario en que nadie te toque clac ahí está y buscar a Dios y encontrarte con Él te aseguro que vas a empezar a conocerlo y a desarrollar una amistad que te va a sorprender hablar con Él y conocerle y conocerle el corazón conocerle el ánimo conocer sus sueños conocer su sentido del humor nunca imaginé que podía tener un tiempo donde Dios me hacía bromas y nos reíamos juntos o sea encontrarse con Él en ese nivel eso no lo vas a encontrar orando en la célula o orando en los cultos solamente no, no, no eso es algo entre vos y Él Él quiere que tengas una vida de oración así fuerte extraordinaria personal ¿cuántos tienen un un lugar y un momento en el día para encontrarse con Él? gracias Señor gracias por esas manos aleluya oro por los demás Señor ten compasión de ellos Señor busca buscalos abrazalos llamalos ¿saben lo que? oro que Dios te despierte un hambre para poder hacer el esfuerzo nunca nunca el tiempo de oración te cae solo y dices huya mira me vino sino que hay que pelearlo justo cuando vas a orar hay un partido que querés ver junto cuando vas a orar hay algo que tenés que hacer temprano porque vas a tener que esforzarte y crear ese tiempo ¿estás dispuesto a hacerlo? acordate que Dios nos está hablando todos estos días de la oración porque quiere empoderarte a un nivel que nunca antes tuviste pero vamos a tener que empezar a vivir cosas que nunca antes vivimos ¿estamos de acuerdo? perfecto seguimos entonces lugar secreto encuentro personal cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta oler el público él dice cerrá la puerta de tu cuarto hay otras que ya son las oraciones más la podés hacer acá cuando estás en los cultos la podés hacer cuando estás en la oración de la madrugada esa oración la podés hacer en la calle Señor levantá tu mano y verás ahí yendo a alguna parte son las oraciones por peticiones ¿hay que hacer esas o no? no se preocupen por nada más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos ¿saben que no es tan fácil pedirle todo? muchas veces le digo Señor yo sé que me vas a dar tal cosa y le estoy esperando y muchas veces aún hace poco me dijo nunca me lo pediste nunca me lo pediste entonces aprendí que Dios quiere que le pidas porque a veces sabemos que Él lo sabe entonces Señor gracias por ah te dice Señor Señor me encanta ¿qué pasa? yo sé yo sé no, no, no pará no tanto yo sé ve dime no sé por qué si Él quiere dejar registro para que las potestades vean como Dios contesta nuestras oraciones o por qué si a usted un ciego le dice ore por mí ore por mí ¿usted qué le va a orar? el pie la diabetes ¿qué le va a orar? si un ciego no lo llama usted le va a orar por la vista a mí me traen un ciego y yo no pregunto ¿qué quiere? le pongo la mano Jesús le dijo ¿qué quiere que haga por ti? porque Él quiere que le pidamos tenemos que aprender a hacer peticiones y este es un culto de líderes y de cristianos maduros y de obreros que sirven en los ministerios ¿saben qué? hagámoslo más eficazmente las oraciones de peticiones recomiendo que se consiga un cuaderno y haga la lista se va a acordar de 15 cosas o 20 o 50 las que le salgan en el momento pero tenga con una lapicera a mano y entonces Señor por favor te voy a pedir por esto también y agréguelo en la lista y cuando usted se pone a orar y se arrodilla a hacer oraciones de peticiones ora al Señor lo bendice entramos por sus puertas con acción de gracias gracias por tantos milagros gracias por tu amor y por sus atrios con alabanza Señor no hay nombre como el tuyo no hay nadie Señor ninguna bendición que pueda venir de otro lado que me satisfaga porque eres Dios y porque te bendigo porque te amo y te admiro y usted desata alabanzas con Dios y después caza el cuadernito y empieza y por el saludo de la tía Perica y por la conversión de este otro y por el auto también y para que me te ayudes a terminar uy cierto que le debo a este Señor para que le pueda pagar a ese que está ahí y usted empieza a orar por cada uno y se detiene un momento en cada oración y yo le digo que hay cristianos que no saben cómo llenar una hora cuando usted se pare de ahí se va a parar con tres horas de oración y encima habiéndole presentado y habiendo hechas conocidas vuestras peticiones delante de Dios no dice que se le hagan conocer a Dios porque Él ya sabe toda todas tus necesidades lo que Él está haciendo es que sean conocidas para que escuchen los demonios para que escuchen los ángeles para que se vea lo que Dios está respondiendo amén no se preocupen por nada oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos otras oraciones que podemos hacer en la vida cotidiana yo estoy hablando no de las ministeriales que ya les hablé el miércoles pasado estoy hablando para que podamos enseñar a nuestra gente y vivir nosotros oraciones todas las que estoy diciendo son de nuestra vida cotidiana las oraciones por peticiones tienen que ser cotidianas la oración en la presencia de Dios es determinante que tengas las otras son oraciones activadoras de poder activadoras de poder porque si usted no ora de esa forma usted va a ser una persona natural una persona común siendo tan especial ahí es cuando Señor bendigo este día a todos los demonios y declaro que el favor de Dios viene sobre mí en el nombre de Jesús tengo una entrevista con un cliente dame sabiduría sobrenatural al Señor para poder arreglar desatar todas las las cosas enredadas que me hable para poder dar respuestas para poder dar los argumentos correctos Señor y que pueda vender esto sin límite y cuando estás ahí ¡grac! y te vas a sorprender de lo que Dios puede hacer cuando le pedís que Él te ayude sobrenaturalmente a lo que hagas conozco médicos que me cuentan que antes de tocarlo al paciente le oran y muchas veces se sanan antes que Él le dé nada le haga nada ni le dé ninguna medicación vivo una vida sobrenatural por causa de la oración yo trabajaba en un banco de la ciudad mi tarea era vender productos bancarios cuentas corrientes tarjetas etcétera préstamos que hacían falta para los que querían préstamos para coches suplendarios era mi trabajo y había que salir a la calle y no era fácil porque no era un préstamo para cualquiera tenía que tener ciertas condiciones de tener varios años con ciertas ser profesional en algunos casos o que tenga ciertos ingresos tenía un montón de requisitos y había que ir justo a la persona que podía y que quería así que primero la pelié la transpiré caminé toda la ciudad de todas las formas y más o menos algo se vendía y siempre estaba entre la gente estaba entre los los intermedios del equipo de vendedores del banco era un banco internacional que ya no está más y un día el señor me dijo ¿por qué no somos socios? ¿por qué no me pedís? así que salió una mañana tomamos un café ahí con todos los vendedores charlábamos un ratito y después salíamos todos así bien temprano siete y pico ya estábamos todos apuntando a nuestros lugares y yo salí le dije señor me dijiste que iba a ser mi socio ¿qué hago? subí a tu auto tenía un notito viejo pero andaba y salgo y me dice doble acá no señor acá no hay nada me mira como ahí doble y vos me estás hablando y iba yendo y doble o no nada me dice llego a una esquina me dice en el semáforo a la derecha señor ahí no hay nada yo estoy trabajando con profesionales de la salud ahora en esta promoción que había doble a la derecha doble a la derecha nada todo depósito aquí me dijo paré y me bajé y saqué mi carpeta y vi todos esos galpones de fábrica y qué sé yo en medio de los galpones había un sector de consultorio que ni se veía entré a todos los que agarré les vendí ese día hice la producción del mes pero de ahí en adelante cada vez que salía era señor no estoy solo no soy natural soy hijo de Dios y vos estás conmigo y al Dios que hizo la tierra lo tengo adentro mío señor y esta gente quiere que vende y me pusiste a trabajar en esto llévame a donde y les digo que a veces era caminando salía con la carpeta y decía a la izquierda a la derecha entro acá esta puerta no esta no esta no esta no acá no voy a entrar si esa es ta 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 ahí estaba y entonces aprendí después trabajé en muchas cosas generalmente vendiendo y siempre le dije al señor guiame cuando voy a algún lugar que vamos a hacer evangelismo y salimos juntos llévame a esa casa donde están esperándote y necesitándote y cuando los saludamos y se le brillan los ojos digo señor vos seguís siendo el mismo siempre estás ahí para cuando alguien busca empoderarse cuando usted va a hablar con alguien le va a dar un consejo no le de el consejo Dios empoderame señor con tu sabiduría para dar un consejo y después se va a sorprender de lo que sucede esa es la forma en que vos estás conectado con Dios lo traes a todo lo que estás haciendo si usted tiene un negocio antes de hacer el conteo final de de sus ventas está todo chequeado está todo ahí que se yo pero cuando usted está por contar ore y dígale señor empoderame para qué va a ser el diablo unción de multiplicación señor y más de una vez contando te va a dar que los números registrados no te dan y que hay más de lo que hay ahí viví lo sobrenatural haciendo oraciones de empoderamiento oraciones activadoras de poder oraciones activadoras de poder en todo lo que hagas en todo lo que hagas uy vienen visitas tengo que cocinar hoy o prepararles un asado que se yo señor quiero tu gracia y después cuando están comiendo dicen wey un aplauso que hice que se yo vos le decís señor este fuiste vos que te la da de evangélico no si supiera lo que hubiera comido si él no me ayudaba pero cuando el señor lo hace él muestra su gloria y eso es así cuántos me van entendiendo aleluya sabe que hay un problema que la palabra cuando nos enseña a orar dice orando en todo tiempo orando en todo tiempo que significa a la mañana si a la noche a la tarde al mediodía orando en todo tiempo diga conmigo en todo tiempo Lucas 21 dice por eso estén siempre alerta y oren en todo momento para que puedan escapar de las cosas terribles que van a suceder como hay que orar en todo tiempo cuando habla de estar vestido para resistir al diablo cuando habla de la armadura de Dios el versículo 18 de Efesios 6 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos a ver, a ver, a ver vamos de vuelta orando en todo tiempo diga conmigo todo tiempo eso significa casi no paras de orar sabe que yo conozco gente que tiene esa capacidad y conozco a otros que tienen la capacidad de casi no parar de hablar pero si vos tenés direccionada esa capacidad para orar podés ser terrible con tus oraciones todo tiempo con toda oración toda oración las que enseñé el miércoles pasada oración de sustitución oración con con jurisprudencia oración con todo lo que enseñé el miércoles pasado toda oración orando en todo tiempo con toda oración hay muchas clases de oración oración de peticiones oración de empoderamiento oración de gratitud al cielo por algo que me está dando me dio o me está por dar orando en todo tiempo con toda clase de oraciones aprenda las oraciones que hemos aprendido y con súplica en el espíritu es ponerle el corazón a la oración y velando en ello es mantenete oraciones largas trasnochadas perseguidas con toda perseverancia tenés que ser alguien que ora abundantemente largo no solamente largo en horario sino largo en cantidad de días que estás pidiendo lo mismo perseverancia usa esa palabra por favor ¿sabe? perseverancia desde la escuela mis maestras me volvían loco con esa palabra yo no sabía ni lo que era necesitaba perseverancia sonaba importante pero no sabía que era después empecé a entender que muchas cosas se llegan no por capacidad sino por perseverancia perseverancia y en la oración Dios pide perseverancia no hagamos oraciones tiroteadas nomás y después nunca más te acordaste de lo mismo oraciones con perseverancia y súplica otra vez con el corazón por todos los santos o sea por todos los que fueron santificados es decir por todos los hijos de Dios esa es oración intercesora no es oro por mí sino que oro por los demás especialmente por los hijos de Dios si no estás orando alguna vez por todos los días por alguien para algo sanalo a este te pido por este que perdió el trabajo te pido porque se convierta mi tía y si no pedís por alguien afuera no estás completo en tu oración parte de la oración tiene que haber siempre una oración intercesora donde pedís por otro que alguien me diga un amén tenemos muchas maneras de llenar nuestro día de oración otro de los tipos de oraciones que tenemos que hacer es la oración acompañada cuando la palabra dice dos o tres puestos de acuerdo ¿sabe? esa es la oración en acuerdo la oración que activa la unción corporativa es bueno que aprendamos a hacer oraciones en acuerdo con alguien nosotros hace pocos años aprendimos con mi esposa a orar en acuerdo ella tiene una una vida de oración tremenda a solas con Dios porque yo no puedo interferir en su relación con Dios y yo tengo mis oraciones acá en mi oficina metido con el cielo mías pero aprendimos que sentarnos los dos a orar en acuerdo es diferente nosotros alguna vez pusimos dijimos nuestra vida de oración juntos ahora que somos una sola carne tienen que ser juntos hay muchos muchos que lo hacen y les va muy bien pero nosotros nos pusimos a orar ella estaba ahí yo estaba acá y yo estaba señor hablándole en mi intimidad con Dios y ella también si señor te pido perdón porque yo ayer estuve muy áspera con gracias señor y nos dimos cuenta que nos chusmeábamos mucho la oración del otro y perdíamos la intimidad de nuestra fresca relación con Dios entonces cuando oramos juntos oramos juntos nos damos de la mano y un poquito ahora cada uno te pido por esto y yo por esto y generalmente la oración esta en acuerdo es con un propósito no es oremos bueno dale oremos juntos y empezamos a orar porque nunca vas a poder estar unido si no hay un propósito oremos para que pase tal cosa por ejemplo cuando se reunieron a orar los discípulos después que los azotaron dijeron señor estamos aquí porque queremos que nos des autoridad de nuevo para predicar tu palabra y todos se pusieron de acuerdo y la palabra dice que cuando dos o más se ponen de acuerdo dos lo hacen Dios dice que si uno puede correr a mil dos van a correr a diez mil se juntaron ellos hicieron la oración y el lugar en el que estaban reunidos tembló porque hay un acuerdo hay gente que tiene muy buena oración personal pero muy pocas veces se pone en acuerdo con alguien a mí me gusta ponerme en acuerdo a veces con nuestros líderes con nuestros equipos nuestros discípulos oremos por este asunto y tenemos una oración juntos o en una mesa la tenemos oramos por un acuerdo por algo otras veces nos juntamos con la iglesia y decimos vamos a orar por la salvación de esta ciudad como hicimos ahora y tuvimos vamos a tener casi mil personas bautizadas en los bautismos de esta semana ¿sabes una cosa? eso fue un acuerdo nos pusimos a orar y todos nos unimos en acuerdo y eso rompe todo es una clave aprender a orar en acuerdo pero no significa que espera que en el culto te llame tu líder en el discipulado o el pastor oremos en acuerdo todo el tiempo ¿ya? ¿estás de acuerdo? otras poderosas son las oraciones en acuerdo en familia o oraciones matrimoniales como les explicaba que hacíamos nosotros y nosotros le agregamos un ingrediente que se lo tiro así por si le sirve nosotros cada tanto cuando estamos haciendo una oración en acuerdo oramos hacemos una oración para orar por nosotros como matrimonio como personas ¿sabes lo que hacemos? tomamos una santa cena preparamos la copita pancito damos la mano y oramos y ahí yo bendigo a Dios por ella y ella ora al Señor y bendice por mí gracias Señor por este hombre de Dios que hizo tal cosa y porque es así porque es así y después yo oro y digo Señor gracias por esta mujer gracias Señor por su vida gracias porque admiro tal cosa porque bendigo tal otra y genero una unidad y participamos de la cena y nos juntamos los tres con Jesús y forma un cordón de tres dobleces ¿me sigue o no? aleluya fíjese como hay que ser creativos con las oraciones para que Dios desate ahora la oración que usted puede hacer es una oración oración en el espíritu esa oración no falla y puede llenar un montón de momentos de oración que no puede tener de otra manera ¿sabe? cuando usted aprende a orar en el espíritu usted puede ocupar muchas horas de su vida haciendo algo productivo y no parar de orar yo a veces estoy trabajando con la agenda tengo la agenda acá tengo los proyectos acá tengo el ipad ahí con unas anotaciones que no me quería olvidar y estoy organizando eso pero estoy orando si tengo que orar normal tengo que cerrar todo pero en ese momento yo estoy orando en lenguas y estoy orando porque como mi mente está desocupada mientras oro en lenguas yo puedo hacer otras actividades yo quiero orar cosas habladas a menos que esté muy emocionado por algo señor saná tal persona por favor ayudame que tengo un tema en la vida cotidiana si manejo manejo y si oro oro pero orando en lenguas puedo manejar sin desocupar mi cabeza y entonces cuando voy yendo orando en lenguas yo no sé lo que el Espíritu Santo está haciendo porque eso es algo en mi espíritu y no le da ni siquiera la hora a mi mente yo estoy con mi mente preocupada a ver dónde voy a conseguir estacionamiento pero mi espíritu está orando cosas trascendentes porque estoy orando en lenguas entonces cuando sos alguien que tiene una vida de oración personal y que en tu vida social tenés tiempos de oración y cuando estás solo aunque estés trabajando estás teniendo una oración en lenguas en algún momento se te va llenando el día cuando Dios dice orar en todo tiempo ¿me dice amén o no? otras veces simplemente tu rato de adoración pone fuerte la música en la casa o en el auto o en donde estés y estás adorando ¿sabes lo que sucede? te estás conectando con el cielo y la adoración es oración porque la que estás declarando es una oración que sube al cielo y generalmente en los tiempos de adoración Dios me habla cosas entonces podés tener más un 70% del tiempo de tu vida conectado en oración con el cielo le agrego la última la oración de diálogo la oración de diálogo es ese tipo de charla que usted tiene con esa persona que va como compañero suyo en un viaje o cuando sale con alguien con un compañero de trabajo usted dialoga cosas ¿dónde paro? acá o allá fíjate si veo una buena sombra para poder estacionar oraciones sencillas de lo cotidiano y ahí completas tu oración en todo tiempo Señor ayúdame que quiero llevar la palabra sí ahí voy yo voy a ministrar tranquilo vamos a tener un tiempo de oración hermoso charlamos Señor necesito bajarme no quiero fallarle a esta gente y no tengo estacionamiento conseguíme uno alguien el diablo me dice tu Dios está muy ocupado sosteniendo el universo y sosteniendo a los gigantes que están predicando en la cruzada de un millón de personas vos querés que te consiga un estacionamiento mira justo se liberó uno en la puerta donde tengo que entrar no sé Él está en todas las cosas charlas Señor esta persona me cansó la verdad realmente Señor esto fue muy duro sí lo sé gracias Dios mío por darme paciencia y estoy hablando lo cotidiano lo pequeño hoy tengo tremendas ganas de comer empanadas Señor qué lindo sería que hoy se den las cosas para que pueda ¿sabes una cosa? en dos o tres días o al segundo día o ese mismo día algo pasó estoy comiendo empanadas y ni me acordé cuando estoy por comer digo epa que yo le dije eso a él pero ¿sabes qué? es es hablar es hablar estoy chirlando con alguien que se pone medio chinche medio desubicado entonces Señor tócale así algo y Dios lo hace no estoy encerrándome hasta que bajan los ángeles y luego la gloria no estoy orando el lenguas ahí fuerte ni estoy levantando una adoración estoy hablando con mi amigo y estoy compartiendo hasta lo pequeño hasta lo pequeño ¿qué tan pequeño? no sé sentarme y decirme Señor mira mi panza ayúdame baja mi panza y que el Señor me diga la verdad que ese es un tema que lo deberías resolver y entonces hablar con Dios en todo tiempo ¿se entiende o no? ¿qué tal si nos volvemos filosos en nuestra vida de oración? ¿qué tal si dejamos de estorbar con nuestras agendas y nuestras cosas y querer imitar a todos los demás que nos rodean que no tienen el privilegio de estar con Dios y nos llenamos de Dios todo el día oraciones cotidianas oraciones en lengua cuando estás trabajando oraciones puestos de acuerdo orando en tu casa orando en la iglesia y con tu lugar secreto donde la presencia baja te aseguro te aseguro que nada te será imposible te aseguro que vas a descubrir a Dios de una manera tan cercana que ni te imaginaste que se lo podía conocer te animas que empecemos a hacer un tiempo de oración ahora mismo yo te invito a que te pongas de pie un ratito dígale con su boca Señor ayúdame a que la oración sea mi estilo de vida la oración sea mi estilo de vida dígaselo dos o tres veces quiero que la oración sea mi estilo de vida quiero que la oración sea mi estilo sea mi estilo de vida dígaselo una y diez veces algo está pasando nuestra oración debe ser tan central y tan grande que deberíamos meter todo adentro de la oración mi trabajo entra a la oración mi matrimonio entra a la oración mi ministerio entra a la oración mi salud entra a la oración todo está contenido por mi vida de oración vida de oración todo entra en la oración tu vida matrimonial tu vida sentimental tus amistades tus vacaciones yo le pido que usted mire hacia adentro y revise y reconozca su vida de oración si puede crecer si usted piensa que podríamos estar viviendo una realidad sobrenatural mayor yo te propongo que tomes una decisión en tu vida de oración y le digas Señor ayúdame a hacer cambios voy a hacer cambios voy a hacer cambios hay cristianos que hacen una hermosa oración a la mañana cuando se levantan y se van a trabajar y no se les cruza Dios por la cabeza hasta que salen al mediodía o hasta la siesta o que se yo hasta que que distinto cuando lo llevaste a Dios a la oficina y hablaste con Él toda la mañana que orabas en lenguas aunque sea suavecito para que tu compañero de trabajo no diga que está rayado tomó una decisión tomó una decisión le estoy hablando a cristianos maduros este no es un mensaje que yo vaya a predicar un día general de gente nueva no lo va a entender o tal vez sí yo te propongo que ahora hagas un pacto genuino con Dios sobre esto pedirle que te ayude a cumplir ese pacto primero hacer el pacto decirle Señor voy a empezar a crecer en mi vida de oración quiero crecer en mi amistad contigo quiero crecer en mi comunión con vos quiero ser fuerte en esto Dios mío quiero aprender a llevar la oración a mi casa a mi familia quiero llevar la oración a mis horarios de trabajo cuando estoy viajando quiero Señor tenerte sentado al lado mío en todo lugar donde yo me mueva quiero que me ayudes de manera sobrenatural en mi trabajo quiero que vayas delante abriendo puertas quiero descubrir esa fe simple esa fe casi infantil de creer y hablar contigo creyéndote te quiero conocer más quiero disfrutarte más voy a cambiar mi oración voy a cambiar voy a cambiar decirle hago un pacto Señor y márquele ya la primera decisión Señor desde ahora voy a hacer esto para empezar y dígale una cosa nueva que usted va a hacer algo eso y después me vas a ayudar a que siga con el resto está bajando una autoridad espiritual sobre usted sabe que el Espíritu Santo está gozoso con muchísimos en este lugar si ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está oigo al Señor decir por fin voy a poder entregarte y regalarte tantas cosas que ya las tenía listas para vos ministerio llamado cosas materiales sanidades salvación de seres queridos todo se activará donde hay personas orando todo el tiempo así será así será así será así será voy a cambiar y ahora le pido que haga una oración muy especial y particular le diga Señor te pido que me ayudes a cumplir lo que te acabo de prometer te pido que me tomes la mano y me lleves a un nuevo nivel de oración especial para vivir como siempre para vivir toda mi vida cotidiana caminando al lado de mi Dios Señor yo quiero que entres a mi vida en todas mis cosas todo el tiempo porque cuando voy a la mañana temprano a mi lugar secreto vos me dejas entrar a tu aposento también porque somos amigos y porque soy tu hijo Señor aquí estoy creyéndote 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 te pido que me ayudes yo solo lo intenté muchas veces pero hoy si te pido que me ayudes en el nombre en el nombre de Jesús está cayendo una unción que creo no haber ministrado nunca como una unción el Señor está soltando una unción de hambre hambre a veces ni te acordabas ahora vas a querer que llegue esa hora para estar con Él oración con hambre 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 de su presencia hambre 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 de su presencia hambre de hablar con Él hambre de contarle tus cosas deseo profundo de contarle tus cosas aleluya 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 ventanas de los cielos y te dice quiero estar cerca tuyo quiero que huelas a mi perfume cuando estás conmigo y yo quiero sentir que tú eres mi hija eres mi hijo eres mi amiga eres mi amigo nunca te deseché quítate toda religiosidad que te hace creer que para recibir algo tenés que pedirle a alguien a tu líder al pastor o a alguien para que lo haga vení a casa dice Dios vení a casa hablemos hablemos que es lo que querés que querés que te haga que necesitas ahí está 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 vamos a cantar esta canción para consagrar nuestra vida de oración Señor yo declaro que mi vida de oración no será la misma tal vez haya alguien que repita eso conmigo Señor Jesús yo declaro que desde hoy mi vida de oración no será la misma no será la misma no será la misma no será la misma lo declaro en el nombre de Jesús porque sé que me vas a ayudar empezar me me ¡Gracias!